Hola, soy María Sánchez, trabajo como profesora asociada e investigadora en periodismo en la Universidad de Málaga y como técnico de innovación y formación de profesorado en la Internacional de Andalucía. Colaboro, además, en varios proyectos sobre cultura digital y comunicación en red. En mi blog personal, cibermariquilla.com, encontrarás más sobre mí. En este vídeo vamos a trazar un recorrido sobre alguna de las múltiples herramientas online gratuitas para hacer visualizaciones de datos interactivas. Empezamos por las herramientas orientadas a la creación de mapas interactivos y para ello una opción que no debes descartar es My Google Maps. De forma sencilla puedes seleccionar un mapa de una zona y personalizar su estilo, marcar lugares con iconos e incluir líneas o indicaciones. Además, los mapas se pueden editar por varias personas de forma colaborativa desde Google Drive e incluir hojas de cálculo para determinados datos desde esta aplicación. Una vez concluido, se puede compartir o incluir una miniatura mediante código embebido en tu web, como en el ejemplo que aparece en esta pantalla, donde se utiliza Google Maps para indicar la ubicación de una empresa o institución a sus públicos. En esta pantalla hay más ejemplos de qué se puede hacer con Google Maps. Por ejemplo, incluir en la web de un negocio indicaciones sobre cómo llegar. Otra herramienta para mapas interactivos muy empleada a nivel profesional pero fácil de usar es Geocommons. Incluye la posibilidad de hacer planos y mapas en dos dimensiones y en tres dimensiones con nuestros propios datos. Una vez iniciemos sesión como usuarios, por ejemplo, a través de nuestros perfiles en redes sociales, podemos subir datos propios en formatos como CSV o usar los datos de otros pulsando directamente sobre la opción de hacer un mapa. En todo caso, accederemos a la pantalla de edición. Esa pantalla tiene varias secciones. A la izquierda, arriba, podemos personalizar estilos y agregar elementos gráficos de distinto tipo. Más abajo, también a la izquierda, se pueden seleccionar gráficas y datos. Y a la derecha, similar a Google Maps, se pueden agregar más capas y leyendas a nuestro mapa. Aquí aparece un ejemplo terminado de la forma en la que lo vería el usuario. Se ve así porque aparecen marcadas todas las capas, pero esas opciones se pueden ir cambiando según se quiera ver la visualización, además de ir ampliando el mapa o pulsando sobre determinado icono para acceder, en su caso, a información adicional. Abajo se muestra la tabla de datos, que si el usuario quisiera, podría reutilizar. Otra herramienta similar para hacer mapas interactivos con grandes cantidades de datos es CartoDB, muy empleada por las grandes compañías que trabajan actualmente con visualizaciones de datos, como BBVA o el periódico Wall Street Journal. CartoDB incorpora una amplia galería por sectores de ejemplos terminados, como este que aparece aquí. Pulsando sobre un punto aparecería información adicional en un recuadro, a la derecha, sobre dicha ubicación. Hasta aquí mapas. Hay otras herramientas especializadas en crear líneas de tiempo interactivas, con textos, imágenes, vídeos, enlaces para ampliar información, audios y mapas de Google, etc. Es el caso de DPT. Puede usarse para presentar biografías de personajes o incluso tu propio currículum, incluyendo enlaces a tus trabajos sobre cada uno de los principales heitos temporales de tu carrera profesional. Para hacer gráficas y póster interactivos recomiendo, por su sencillez y versatilidad, Infogram. Permite importar datos y convertirlos online en gráficas o en mapas interactivos de forma rápida. Una vez registrado, se pulsaría sobre la opción de crear y se escogería una plantilla. Entonces se abre una pestaña de edición que indica para qué sirve cada elemento. Y luego basta con ir agregando elementos desde el menú derecho del editor y hacer doble clic sobre los mismos para editar los datos. Si buscas formas más creativas de representar tus datos, puedes usar RAW, herramienta gratuita muy utilizada en el ámbito del periodismo de datos. Al pulsar sobre Use it now, lo primero es insertar los datos. Quedarán como en la tabla que aparece en pantalla. Y luego seleccionar tipo de visualización. A partir de ahí te dará varias opciones para agrupar las columnas, crear variables, etc. Según quieras que luego aparezcan organizados los datos visualmente en uno u otro eje. Si tienes dudas sobre la forma en que debes preparar y organizar los datos, selecciona uno de los ejemplos precargados por la aplicación y mira cómo está hecho. Aquí tienes en todo caso un ejemplo terminado sobre nuevos medios surgidos en España en los últimos años de diversa temática, con el tipo de visualización alubia el diagramo. Lo que aparece arriba, Map Your Dimensions, es la organización de datos que hay que hacer para que la visualización funcione, lo que comentaba antes. Si te fijas aquí, se ha usado la opción color para diferenciar los años de surgimiento de los medios, la parte izquierda de la visualización y la temática aparece en la parte derecha de la visualización, donde estos colores se mezclan y apuntan a la temática que corresponda. Lo que marca el alto de cada gráfica es el número de medios según el año a la izquierda y según la temática a la derecha. Por último, otra herramienta para hacer visualizaciones de diversas formas es Many Eyes de IBM, que a diferencia de las anteriores no funciona en línea sino que debe descargarse. Es muy sencilla de usar, quizás más que RAW. Solo son necesarios dos pasos. Uno, incluir datos y dos, seleccionar tipo de visualización. Y también incorpora gráficas de formas clásicas como fiebre, barras o tarta. Aquí tienes, para concluir, un ejemplo de gráfica interactiva de burbuja muy habitual online. Te invito a localizar uno similar y a fijarte en cómo está hecho. Y termino preguntándote si conoces algunas herramientas online gratuitas para crear visualizaciones interactivas. Si es así, compártelas con ejemplos en el foro a través de Twitter como actividad optativa. Compartir es sumar. ¡Gracias por ver el video!